...para lo que resta de la Liga 1 Bettson y justamente estamos con el protagonista de la noticia a esta hora de la tarde. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido a Hoy Perú Noticias, bienvenido al Perú. Un abrazo para ti y gracias por la diferencia de conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo a todos y muchas gracias por la bienvenida. Edgar, ¿cómo te toman estas primeras horas en nuestro país? El cariño de los hinchas ya se habrá hecho sentir también a través de las redes sociales. ¿Cómo ha sido esta bienvenida? Cuéntanos un poquito. Bien, bien. La verdad que bastante bien. Muy agradecido por el cariño, por el aprecio de la gente, por la forma que me ha demostrado hacerte sentir importante. Y eso la verdad que te da muchas ganas ya de poder estar dentro del campo, después distribuirla con su trabajo de la mejor manera y demostrarlo por esa confianza que están teniendo hacia mi persona y eso me pone muy contento. Edgar, las buenas tardes. La consulta es, ¿cómo llega Edgar Benítez a Alianza Lima? Te contactaron recién ahora a mitad de año, fue a inicio de año. ¿Tenías algún acercamiento al profe Gusto por tu paso por el fútbol mexicano? ¿Cómo fue la operación? No, la llegada ya se venía hablando ya hace unos tiempitos atrás. Después por ahí de mi salida de Luque, me han llevado las ofertas. Estuvimos hablando con mi agente, estuvimos analizando. Después tuve la oportunidad de hablar con Carlos, me comentó el proyecto del club, de cómo están las cosas. Y se fueron dando las negociaciones con los directivos y hasta que llegamos a un acuerdo y ayer se cerró de la mejor manera, como uno quería, con mucho entusiasmo, con mucha gana. Y más sentir el cariño y el aprecio de la gente con los mensajes que me han llegado en redes sociales. Y eso te motiva más para, como dije recién, para estar ya a disposición y trabajar y entrenar y jugar y conseguir cosas importantes para el club y también lo personal. Así es. Edgar, hace instantes también estábamos aquí en Golperu Noticias revisando un poco de cómo ha sido la historia de los jugadores paraguayos que han llegado en su momento a Leanza Lima. Uno de los más recientes es el Búfalo Velar, que de hecho ahora está por Deportivo Municipal. Tú tienes contacto con él, has conversado con él antes de llegar. ¿Se pueden llegar incluso a enfrentar también en esta segunda parte del campeonato? Sí, sí, sí. Él, cuando supo que yo iba a venir acá, ya puso su disposición para ayudarme en lo que yo necesite, en lo que yo quiera, para conseguir un lugar donde pueda vivir. La verdad es que es un lugar extraordinario como personal, ni qué decir. Y esperemos, esperemos poder enfrentarnos y que podamos ganar nosotros. Y después veremos qué pasa más adelante. He visto que han pasado varios jugadores importantes. También yo quiero dejar mi nombre en la institución, dejar una buena imagen. Y eso es lo que busco. Y vengo con mucha gana, con mucha ilusión de ganar títulos. Y eso es lo que estoy mentalizado. Y esperemos también que el grupo obviamente va a estar así también de esa manera. Hay muchos jugadores jóvenes mezclados con jugadores de mucha experiencia. Y eso también ayuda mucho para que se pueda llegar al objetivo que nos podamos trazar. Edgar, te quería consultar, porque más allá de pruebas, protocolos, todo lo que nos toca vivir. ¿Cómo está usted desde lo físico y lo futbolístico? Es decir, ¿está a disposición del entrenador para jugar? Tal vez dice, no, necesito una semana. Desde lo físico, ¿cómo está su situación en ese aspecto? Bien, bien. La verdad es que vengo bastante bien. En los físicos he trabajado allá con mi preparador físico. Y entonces, en los físicos ando bien. Después veremos cómo estamos con las pelotas. Es diferente cuando uno trabaja con sus compañeros. Cuando también uno tiene que ir conociéndole a sus compañeros, ellos a mí también. Y esperemos que los tiempos puedan dar para que podamos estar, también está el tema del transfer. Si puede llegar también eso, tratar de estar el domingo por lo menos unos minutos que el profe pueda necesitar el mío. Si no, esperar y el momento oportuno, tratar de arrancar de la mejor manera. No, pero uno siempre viene ya con muchas ganas de jugar. En lo físico, como te dije, vengo bastante bien entrenando siempre. Solamente después de que terminó en Luque, paré una semana y después ya me puse de vuelta a entrenar. Y como te digo, el tema de la pelota capaz que uno tiene que ir adaptándose también a eso con su compañero. Bien, esperemos mañana ya integrarnos ya con un compañero y se pueda llegar de la mejor manera para el fin de semana. Sí, y da la sensación de que para esta segunda parte del campeonato, Alianza Anima también va a tener una propuesta bastante ofensiva, ¿no? Con tu inclusión, con la inclusión ahora también de Aldair Rodríguez. ¿En qué posición te sientes tú más cómodo jugando por tus características, Edgar? Y la verdad que sí, hay jugadores que han llegado para conseguir cosas importantes. Yo en lo personal me muevo casi en todas las mitas de cancha hacia adelante. Me gusta estar. Anteriormente en Luque estaba jugando de media punta, de delantero. O a veces me ha tocado jugar volante por derecha, volante por izquierda. De vez en cuando, por ahí cuando las cosas a veces se complicaba. A veces suelo bajar a jugar un poco de volante interior por darle un poco más de tranquilidad, un poco más de probar a veces al equipo porque lo personal se me caracteriza mucho por el buen manejo que tengo en el balón. Y entonces eso también ayuda mucho para uno tratar de adecuarse en las posiciones donde pueda ser útil para el entrenador. Y siempre me ha gustado estar pisando el área, llegando a los goles. Y entonces eso también me gusta mucho, ¿no? Claro, porque uno, bueno, tiene el recuerdo del pájaro en México en selección. Hacía un surco por la banda, ¿no? Era un gran movimiento, un gran despliegue. Cuando consultamos a los colegas y la visión del fútbol de Paraguay, nos decían, no, está un poco más atrás del punta, más cerrado. Usted habló con Bustos. Bustos le dijo dónde lo requiere, en qué posición lo tiene pensado. Sí, con él hablé. Con él hablé. Estuvimos hablando varias veces. Ayer también estuvimos hablando un poco. Y contentos porque pude llegar yo a un acuerdo también acá en el club. Y él me ha comentado también lo mismo, que a él le gusta mucho eso de que yo pueda cumplir varias funciones de mitad de cancha hacia adelante. Que le gusta esa idea también de ponerme por izquierda, de tratar de borrar, de asistir a los compañeros. Y la verdad que no hay ningún problema, inclusive izquierda o derecha, o estando jugando de delantero, también le gustaría eso. Y eso le digo, es cuestión de trabajar y entrenar y estar a disposición, pelear un puesto para estar en el equipo titular. Y de ahí es más aprovechar la oportunidad que pueda estar teniendo. Ahora, Edgar, este nuevo reto con Alianza Lima también, ¿en qué momento de tu carrera sientes tú que te toma? Porque de hecho llegas con, digamos, una trayectoria bastante importante, uno de los jugadores con más experiencia. ¿Sientes que eso te va a dar también otro rol dentro del equipo? No, la verdad que vengo bastante bien. Hay jugadores de mucha experiencia también del equipo que pueden cumplir esa función de ser líder dentro del campo de juego, de ser importante. Obviamente yo siempre voy a tratar de ayudar donde me toca estar, ¿no? Y siempre aportar mi grano de arena, como se dice, ¿no? Para el equipo, para los compañeros que necesiten. Siempre me gusta aconsejar, siempre me gusta apoyar, siempre me gusta estar dirigiendo cuando me toca jugar, díganlo, corretando a los compañeros. Uno ayuda mucho a eso también por los años que lleva jugando, ¿no? Y estoy contento porque hay jugadores de mucha experiencia mezclado con muchos jugadores jóvenes que están creciendo, que es lo que me había comentado también el profe. Yo mañana le voy a conocer a la mayoría, o sea, a todos mis compañeros. Y hay jugadores extraordinarios como Hernán, de Jefferson. Entonces, son jugadores que te ilusionan, ¿no? De formar un cliente o estar con ellos dentro del campo de juego sería bastante bueno. Algo que me quedó pendiente, Benítez, cuando le pregunté por la operación, es la duración del contrato. ¿Es por este año? ¿Incluye el 2022? ¿Cómo es? Sí, el contrato es un año y con opción a extender seis meses más. Ya, o sea, sería hasta mediados del 2022 y es opción de terminar el año 2022. Así mismo, así es. Muy bien, Edgar. Y hablamos también, a ver, qué te parece un poquito de la actualidad de la selección, ¿no? Porque venimos de cerrar un capítulo importante. Un 3 a 3. En la Copa América, si es un 3 a 3, definitivamente. ¿Cómo, qué sientes tú de la actualidad, a ver, de la selección peruana, de la selección paraguaya también? Y la verdad es que lo de la selección ha mejorado mucho. Lo de la selección peruana ha crecido bastante. Han mantenido siempre el proceso de hace tiempo con el entrenador. Y entonces eso también ayuda mucho para que el grupo sea más fuerte, sea unido, sea más sólido. Siempre se han mantenido en la misma base, ¿no? Y se ve que ahora mismo son uno de los selecciones que cuesta ganarle. Tienen que ser un equipo muy inteligente, muy agresivo para tratar de ganarlo. Ellos siempre buscan ganar de visitantes del local. Y la verdad es que han mejorado bastante. Lo han demostrado en esta Copa América. Y nosotros sí, nos está costando. Nos está costando el cambio que habíamos hecho de vuelta. Por ahí, de a poco, no estamos adaptando de vuelta al sistema de juego que tiene el entrenador nuestro. Y esperemos, esperemos llegar al Mundial. Por el momento estamos por un buen camino, pero hay que seguir así. Esto recién comienza y ahora hay que alentar. Porque tenemos que Paraguay le ha costado en los últimos tiempos de vuelta a volver al Mundial. Nosotros fuimos el último en el 2010 y de ahí más nos ha costado bastante. Y esperemos para este cartón se pueda llegar a la clasificación de vuelta. Y en ese recambio que habla usted de Paraguay, hay una diferencia porque, bueno, en todas las selecciones se vienen cambiando los jugadores, ¿no? Pero en Paraguay uno nota, están cambiando los jugadores y también están cambiando la manera de jugar. Es un doble trabajo, parece, y que te lleva un esfuerzo mayor. Sí, sí, por eso te digo. A veces hay que darle tiempo, hay que darle un poquito más de proceso al entrenador que suene llegar, ¿no? Y a veces cuando, en mi momento hasta que yo estuve, a veces ya le estamos agarrando todo el sistema de juego y después de uno o tres meses se va al entrenador, viene otro entrenador. Y entonces todo un cambio de vuelta de un proceso diferente está costando, ¿no? Y ahora de a poco con Beriza se está agarrando de vuelta un sistema de juego de mucha posición, de manejo del balón que últimamente no es que nos gusta tanto a nosotros, no es como jugábamos antes, pero es un proceso lindo. Hay muchos jugadores jóvenes que juegan bastante bien y eso creo que también le va a ayudar mucho. Yo creo que hay que darle un poco más de tiempo, ¿no? Y de ahí en más se va a ver un juego bastante lindo de Paraguay. Y esperemos, como dije, tratar de que se pueda ir de vuelta en este Mundial, que también se está por buen camino. Edgar, la última de mi parte para ir cerrando y agradecerte también por estos minutos. La dorsal que vas a llevar en Alianza Lima es por algo en especial, significa algo para ti, fue elección tuya, ¿cómo fue? No, no, la verdad que no, ellos mismos fueron los que me asignaron de ese número, me dijeron que capaz que en enero lo pueda cambiar, pero yo no, como siempre digo, capaz que el número no es lo que juega, no, no sé si es lo que está jugando y no importa si es el número, no va mucho conmigo eso, pero sí, suelo usar los números 11 o 23, pero esta vez no se pudo, igual voy a tratar de lucir de la mejor manera de ese 16, porque a mi hijo le gusta mucho, entonces esperemos rendirlo de la mejor manera. Bien, Edgar, agradecemos el tiempo, el contacto aquí con Goal Perú, seguramente en transmisiones, en demás programas estaremos y seguiremos con esta relación, le agradecemos mucho. Un abrazo, Edgar, bienvenido. Ok, dale, muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias, ahí estaba entonces el pájaro Benito, reciente incorporación de... Que nos contó eso.